El Vicario General de la Diócesis, Padre Manuel Herrero, presidió el pasado viernes 1 de febrero en la Catedral una misa con motivo de la víspera de la fiesta de los patronos del Movimiento Diecesano de Vida Ascendente, San Simeón y Santa Ana. Bueno, nuestros patronos son Simeón y Ana, aquellos dos ancianos que recibieron a Jesús cuando María y José lo presentaban en el templo y simbolizan para nosotros la fidelidad, la constancia, la esperanza. Por eso se les nombró patronos del movimiento y de verdad que nos sentimos muy identificados con ellos. Al acto asistieron la presidenta de este grupo eclesial, María del Carmen Gutiérrez, y el conciliario Ángel Mantilla Esteban. Ángel García, coordinador interdiocesano del Movimiento de Vida Ascendente, nos da a conocer esta institución. Y tenemos gente que está desde el principio, desde el 63, hay gente que está participando en Vida Ascendente. Pero bueno, estamos haciendo lo que se puede, porque no se trata de crecer por crecer, sino que estamos aquí para hacer el bien a todos los mayores, el mayor bien posible. Grupos así, formalmente, como Vida Ascendente son 23, pero luego tenemos grupos en residencias, y estos de residencias no se les puede considerar como grupos propiamente, no siguen toda la dinámica de los grupos de Vida Ascendente, pero son grupos que nos ayudan muchísimo, porque el compartir con ellos, que se encuentran más solos, muchos, muchas veces, desarraigados de la familia, pues el participar en las reuniones con ellos nos hace a nosotros mucho bien, y a ellos también. Y entonces, yo quiero hacer una llamada a todos aquellos que sientan inquietud por la formación, por la renovación, por compartir con los demás el tiempo, la vida, las ilusiones y las esperanzas, pues que nos hagan una llamadita, que se acerquen a nosotros, normalmente este movimiento está en parroquias, y de no ser en parroquias, pues tenemos la comisión diocesana, reside en la casa de la iglesia. Los grupos de Vida Ascendente son grupos abiertos con el objetivo de tomar la vida con las manos, y levantarse por encima de todo aquello que pueda hundirla en el pesimismo, el sinsentido y la esterilidad.